bienvenidos sean todos una vez más a sus canales a los amigos hm pronósticos el día de hoy vamos con los datos para el autoactivo y la granjita día 19 de febrero del 2023 atentos con la información también recuerden que pueden afiliarse al vip solo whatsapp 04 241 29 7242 sólo whatsapp 04 241 29 7242 ahí le estaré pasando los planes que están sumamente económicos para el disfrute de cada uno de ustedes así que lo espero por allá los que se quedan acá para recibir buena información se las tenemos atentos con el regalito abierto que se lo estaré indicando al final de el vídeo así que no se lo pierdan no se salgan del vídeo porque viene lo bueno vamos a pasarle los pronósticos tal cual como se los pasaba anteriormente y a ustedes los que estaban suscritos conmigo lo conocen y es de la siguiente manera vamos con el batacazo el batacazo será el número 19 chivo con muchas posibilidades para su salida también tenemos el explosivo atentos con el explosivo el número 22 camellos animalito que puede estar sorprendiendo sale mucho los días lunes así que atentos con esa información tenemos también el bomba el dato bomba el número 30 caimán el dato sorpresa el número 07 perico el dato de oro el número 26 vaca atentos con esa información está muy buena para que salga en horas tempranas atentos y vamos a continuar continuamos por acá con el dato caliente el dato caliente el 11 gato 11 gato pendientes con ese animalito porque puede sorprender atentos recuerda información para el loto activo y la granjita los activos la granjita jueguen con su combinación para que no pierdan señores no pierdan que la idea es no perder la idea es conseguir tanto por loto y la granjita ok ahora sí mi gente recuerden nuevamente afiliaciones vía y piel 0 4 24 1 29 7 24 2 y este humilde servidor les estará atendiendo por allí con los planes súper económicos a un cómodo cómodo valga la redundancia en como precio y bueno los espero por allá recuerden súper súper económico ahora sí vamos con el regalito abierto para el día de hoy 19 de febrero del 2023 y se trata nada más y nada menos que del número 31 lapa 31 lapa es el animalito el regalito abierto para que muchos de ustedes ganen tanto por loto y la granjita bueno mi gente ahora sí me despido hasta un próximo vídeo no sin antes recordarle que se suscriben al canal activen las notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo mucha suerte para todos y comencemos